Libertad, sinónimo de integridad mental Una paz real, para dejar volar los pensamientos de forma literal Renucir de beat you Soy yo, a lo más bien Me está pelado, a lo más de libertad Y me firmo, una cura Cada algo, cada música Nace de rima y de ciencia Si la suma de la consecuencia no pesa Si hacen libres, regresa y vivencias Hacen de esto una gran experiencia Nace de rima y de ciencia Si la suma de la consecuencia no pesa Si hacen libres, regresa y vivencias Hacen de esto una gran experiencia Elevé mi voz pa' fluir Elegí mi libertad para seguir Se me ve ganas de surgir Dejando notas musicales en mi país Elevé mi voz pa' fluir Elegí mi libertad para seguir Se me ve ganas de surgir Dejando notas musicales en mi país Distante o el pensamiento obsoleto A ratos pienso cuál será el momento exacto Pa' ganar los retos Actos con libertad en mis textos Un pacto eterno al tacto del lapisco en el cuaderno Aprendo y comprendo las ansias que tenemos por crear un mundo fraterno Que sea cálido en invierno que sea cálido en invierno Si la suma de ciencia Si la suma de la consecuencia no pesa Si hacen libres, regresa y vivencias Hacen de esto una gran experiencia Elevé mi voz pa' fluir Elegí mi libertad para seguir Se me ve ganas de surgir Dejando notas musicales en mi país La libertad es libre La, la, la libertad La, la, la libertad es libre